Rogelio, estoy embarazada. Vamos a ser papás. ¿Embarazada? ¿Embarazada? Sí, mi amor. Voy a tener un hijo tuyo, ¿eh? Vamos a ser papás. Sí, gracias. ¡Que te embarazaste lo que te estabas cuidando! Señorita Valentina, por favor, venga a mi oficina. Enseguida, señor Santa Rosa. Señor, dígame. Valentina, pase, por favor. No puedo evitarlo, Valentina. No puedo estar sin ti un segundo más, te extraño. Señor. No, no, no. Ya sabes que cuando estamos solos no soy tu jefe. Soy el hombre que te ama, que te desea, Valentina. Rogelio, ¿puede entrar tu esposa? No, no, no. Ella nunca va a venir por acá. A ella lo que le gustan son los eventos sociales, el club, las amigas, la noche de canasta, las compras, los viajes. Nuestros hijos se quedan siempre con la nana porque ella nunca tiene tiempo para ellos. Acabo de hacer una reservación para cenar hoy en la noche en el mejor restaurante de México. Así que, mi amor, saliendo del trabajo nos vamos. Me esperas donde siempre. En el estacionamiento, ¿ok? Ok. ¿Algo más, señor Santa Rosa? Es todo, señorita Valentina. Le encargo ese documento, me urge. Muy bien, con permiso. Brindo por la mujer más hermosa del mundo. Tú, Valentina. ¿A qué estás jugando, Rogelio? A que te amo. Tú bien sabes que lo nuestro no puede ser. No hagas que me ilusione. No hagas que sueñe contigo. No, 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 no. No son sueños, mi Valentina. Contigo mi vida es otra. Está llena de paz, de amor. Es alegre. Por favor, créeme. Mi amor por ti es sincero. Es real. La vida con mi esposa ya no es vida. Mi matrimonio está destruido y yo quiero iniciar una nueva relación. Y me gustaría que fuera contigo, Valentina. A tu lado. Te amo. Te amo. Te amo, Valentina. Y te necesito. Rogelio. ¿Y si te vas a divorciar? Sí, mi amor, sí. Después de esto, que te entregarás a mí, con más razón lo haré. ¿Por qué lo dudas? Porque esto es como un sueño mágico. Los sueños mágicos no existen. Por supuesto que existen, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Pues me cheques bien estos números, que sean los mismos que están en la base de datos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Valentina. Buenos días, señor Santa Rosa. Por favor, pase a mi oficina que tengo unos asuntos importantes que atender y documentos que debe elaborar Muy bien Bueno, por favor, chécame esto para una tarde si se puede, ¿sí? Te los encargo Dígame, señor Santa Rosa Por favor, pasa y toma asiento ¿No sabes cuánto he contado a las horas para volver a estar así contigo? Y yo contigo, Rogelio, has hecho que te ame con todo el corazón Te amo Más tarde nos vemos en el estacionamiento para ir a cenar y luego nuestro lindito de amor ¿Pasa algo, mi amor? ¿Por qué? Estuviste callada toda la cena ¿Es por lo de mi divorcio? Ahí va, cariñito mío Solo te pido que me tengas paciencia, ¿sí? Rogelio Estoy embarazada Vamos a ser papás ¿Embarazada? ¿Embarazada? Sí, mi amor Voy a tener un hijo tuyo, ¿eh? Vas a ser papás Estúpida ¿Por qué te embarazaste? ¿No que te estabas cuidando? No De verdad que eres estúpida, estúpida, estúpida Con lo bien que la estábamos pasando y vienes a echarlo a perder Pero tú me dijiste que querías tener un hijo Que querías formar una familia conmigo Y que tu matrimonio ya estaba destruido Que te ibas a divorciar porque me amas a mí No es verdad que voy a divorciar Ni mucho menos iniciaron la nueva familia Todo fue para tenerte y pasarla bien contigo Quiero que lo abortes ¿Me escuchaste, Valentina? Quiero Que lo abortes No No, no, no voy a abortar a mi hijo No voy a abortarlo Si no quieres hacerte cargo de él Está bien, no pasa nada Tú continúa tu vida y yo me voy a quedar con mi hijo, ¿sí? Oye Oye Estoy en mi derecho de no querer ser el padre Abórtalo Abórtalo Ordeno que lo abortes Equivocado estaba contigo, mujer Puedes decidir la vida de todos Pero este bebé Está dentro de mí Y en mi cuerpo Yo decido Piénsalo bien No vaya a ser que No vaya a ser que ¿Qué? Y regreses al trabajo Porque están despedida Soy una tonta Le creí todas sus mentiras Me enamoré ¿De dónde fui? Pero te prometo, mi amor Que no voy a pasar toda la vida lamentándome Ni toda la vida llorando, mi amor Vamos a salir adelante Porque Cuando un círculo se cierra Uno nuevo inicia, mi amor Y vamos a iniciar este ciclo con toda la energía Gestando vida por dentro Y llena de vida por fuera Pero tenemos que encontrar trabajo, mi amor Así que voy a ver mi currículum A todas las empresas que encuentre Tal vez esta vez tenga suerte Y me puedan dar trabajo de lo que me gradué Porque ahí como lo ves, mi amor Soy licenciada en economía Vamos a salir adelante, chiquito Mi mundo no se acaba aquí Nuestro mundo apenas comienza Nuestro mundo no se acaba aquí Y me puedes buscar D no sé neuve Conc acontecer Nuestro mundo no se acaba Cuando me acostumbran Yo limpio Me Capitol Y yo Train Y yo En tu menudo Yo yo En tu menudo Gracias por ver el video.